Bueno, audiencia de Radio AM1060 Excelsior y también la Radio Malvinas que sale en dúplex, le damos la bienvenida a nuestro conductor Guillermo Moreno. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por el llamado. Bueno, acá estamos para que le des a conocer a la gente tu mensaje. ¿Por qué la gente debería votarte a vos en principios y valores? Bueno, básicamente porque los compañeros me pidieron que encabece una lista de carácter fuertemente peronista y nosotros le decimos a los compañeros que hay una propuesta en esa dirección, que la opción a este gobierno que está fracasando y que claramente es un fracaso contundente vinculado a las ideas socialdemócratas que anidan en la cabeza del actual presidente, no puede ser el fracaso reciente de Macri y su gerentes. La opción es la opción peronista, que somos los únicos que no hemos fracasado en este siglo. Fracasaron los radicales en el gobierno anterior, fracasó el PRO, está fracasando el progresismo en este gobierno. Solamente quedamos exitosos los peronistas. Y ahí es donde está la esperanza de nuestro pueblo. Volver a construir una patria grande con un pueblo feliz bajo la doctrina del movimiento nacional justicialista. Mucha gente nos pregunta, nosotros que estamos en los medios, dice Guillermo Moreno siempre habla de doctrina. ¿Qué es la doctrina? Mirá, básicamente la doctrina está formulada a partir de los principios ordenadores de la vida, que son muy pocos. Es el amor, es la justicia, es el bien común, es el principio de autoridad o es el principio de rebelión que anida en los pueblos. Todos los pueblos se han constituido a partir de, o bien el principio de autoridad, donde los pueblos delegan en el supremo la representatividad para tomar las decisiones, o bien, si en este caso el soberano no es justo, el principio de rebelión, que son de la misma naturaleza y las mismas características. Mirá, desde esos principios se construye un corpus ordenador de las acciones del hombre sobre la tierra que determinan el buen gobierno. Todo gobierno tiene que buscar, si hay un principio que es la justicia, tiene que ser justo. Ese es el valor. Y casualmente el peronismo, para construir un gobierno justicialista, articula una serie de conceptos, muchos de los cuales sintéticamente se han ordenado en las 20 verdades peronistas, que a posteriori tienen un objetivo, eso te guía para la acción. Es la manera en que vos ordenás tu conducta, administrando la cosa pública, atendiendo al bien común. Por ejemplo, nunca tenés que tomar decisiones en contra del interés nacional, nunca tenés que tomar decisiones en contra de los intereses populares. Decir, ¿para qué todo eso? Para construir una manera de vivir que Perón la definió muy claramente, que es la comunidad organizada. Donde, como dicen los compañeros, y esto es muy conocido, no va a reinar ni la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del Estado por el hombre. Por eso nosotros decimos, no somos ni marxistas, ni liberales, ni yanquis, ni marxistas, somos orgullosamente peronistas. La gente también nos dice, y nos pregunta por la audiencia, y me dice, ustedes hablan de peronismo. Dice, pero el peronismo también está en otros espacios políticos. ¿Qué le contestamos a esa gente que cree que está en esos espacios? Mira, en realidad nosotros decimos que no es el definirse, sino también el llevar adelante la doctrina. Por eso es tan importante que reflexionamos sobre la doctrina. Pero naturalmente tampoco le hacemos un análisis de sangre, ni le damos un certificado, ni le tomamos un examen. Pero está claro que por los frutos se conocerá el árbol. Entonces, al margen de cómo vos, de poder definir, cómo señala su santidad, lo importante es la práctica. Y lo importante es tener una práctica peronista. Y una práctica peronista no se puede tener si de alguna manera no se va transitando acomodadas las decisiones a la doctrina. Y ahí es donde se va perfilando lo que, aparte de decirlo, actúan como peronistas, y lo que simplemente lo dicen, porque consideran que eso le agrega un caudal de votos a su propuesta. Guillermo, buenas tardes. Él es el panelista, perdón, Silverio Rodríguez es el panelista de nuestro programa que te quiere hacer también algunas preguntas. Guillermo, buenas tardes. Yo no entiendo ni de macro ni de microeconomía. Yo soy un vecino común. A mí lo que me sorprende todos los días es que cada vez que voy a comprar me aparece un nuevo precio diferente al día anterior. ¿Cómo se entiende en materia económica, la situación actual del país? Porque mientras la realidad del gobierno que se plantea a través de los medios es una, la realidad que vivimos nosotros en territorio como ciudadano es completamente diferente. Desde el punto de vista económico, del cual usted es un experto en la materia, ¿cómo le explicamos al ciudadano común todo lo que está pasando en materia económica? Mire, nosotros en el anterior gobierno peronista, cuando hicimos crecer con correctas políticas, entre ellas económicas, la economía prácticamente a tasa china durante mucho tiempo, 7, 8, 9 por ciento, había dos elementos ordenadores básicos. Primero, no gastar más de lo que se recauda, y segundo, venderle al mundo más de lo que se compra. Esto es muy fácil decirlo, obviamente hacerlo es la complejidad que determina que los gobiernos fracasen, por eso hay que tener también liderazgo político. A partir de ahí, lo que siempre enseñó el peronismo, es una mancomunión entre el capital y el trabajo. No hay culpables, el culpable no es el trabajo, el culpable no es el capital, hay que buscar la armonía entre ambos segmentos. Y el peronismo, esto sabe cómo hacer. Ciertamente, cuando se fijan las bases estructurales del edificio, entonces de las políticas, y eso es lo que acabo de mencionar anteriormente, como las dos columnas centrales, el tema fiscal y el tema del sector externo, bueno, tenés que administrar la economía, también tenés que resolver, vos tenés que auspiciar el mercado interno. Para auspiciar el mercado interno, hay dos precios de los precios que vos tenés que aumentar. Uno es el de los alimentos básicos y otro es el de la energía. En un país tan importante como la Argentina, la logística es relevante y el costo central de la logística, naturalmente, es la energía. Ese es un debate que tenemos que dar con los sectores petroleros. Nuestra propuesta central es que resolvamos cuánto es el costo de manera transparente, pública y claramente calculado del barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación, naturalmente. Esto significa, vos te vas a gastar siempre el barril de petróleo, que es más fácil de sacar, y vas transitando hacia el barril de petróleo, más difícil. Bueno, obviamente eso se llama amortización y tiene que estar contenidos los costos. Cuando nosotros lo calculamos hace algunos años atrás, yo creo que debe estar por ahí también, daba 35 dólares el barril. Exploración y explotación, precio promedio en la Argentina. Con lo cual, a partir de ahí, con los costos de transformación y de logística y de comercialización, llegas al precio final del litro de gasol, que para nosotros debería estar en 70 centavos de dólar, del dólar de exportación, de un dólar único, obviamente, un dólar de compra, un dólar de venta, pero no es tan payasada que hay ahora, que hay 10 tipos de cambios distintos. Y el otro es el tema de los alimentos. Eso no se resuelve, de los alimentos básicos, si no se entiende de una vez y para siempre, que en el precio del alimento que vos consumís, no puede haber un tercio del costo que se lleva el dueño de la tierra. Hoy, vos, cuando te comes el pan, en ese trigo, hay un tercio del costo de la producción de trigo que tiene el productor, que va para el alquiler de la tierra. Bueno, esto es impensado. Esto no pasa en ningún país del mundo, porque obviamente no tiene ningún sentido que los trabajadores que consumen el pan de cada día tengan que ofertarle una renta al dueño de la tierra descabellada, prácticamente del 12%, si no hubiera retenciones, del patrimonio en tierra que tienen. Esto no existe en el mundo. En el mundo, morirse el 1 o 2% llegando al 2 como máximo. Bueno, esos 10 puntos en moneda dura que se lleva el dueño de la tierra es lo que hay que discutir con ellos. Esto el peronismo siempre lo tiene muy claro. El diario La Nación le puso un título a ese que podríamos discutir lo que se llama horno forzoso, porque una de las propuestas es darle un bono a largo plazo. Bueno, en fin, hay distintas variantes técnicas que se pueden utilizar. Lo que es cierto es que tenemos que, en términos proporcionales, bajar rotundamente el precio de los alimentos básicos. Esto es todo lo farináceos, lo que tiene que ver con farináceos elementales. Estamos hablando de pan y algunos elementos mal, la leche, distintas variantes, pero los productos básicos, la carne, en fin. Esto hay que ordenarlo porque energía y alimentos hace a que vos tengas un mercado interno. Y naturalmente, una vez que tenés la posibilidad de la demanda, tenés que construir la oferta y para la oferta tenés que generarles rentabilidad a las empresas en el mercado interno. Bien, el peronismo esto lo sabe hacer y lo va a volver a hacer. Una pregunta más. ¿A qué se debe de que no quieran debatir con usted, Moreno? Bueno, yo creo que hay una tendencia a invisibilizar lo que ellos le pueden generar liquidez, eso. Bueno, pero bueno, nosotros hablamos a través de las paredes, hablamos a través de los medios que nos convocan, hablamos a través de nuestros artículos, en fin, como decía el general, con tiza y con carbón. Y nosotros estamos haciendo una campaña que obviamente exige un desgaste físico mayor porque tenemos todos los días uno o dos actos, pero bueno, nosotros le ponemos el pecho. En todo caso, ellos sabrán por qué no quieren debatir con nosotros. Supongo que es por la contundencia de nuestra doctrina. A mí lo que me llama la atención precisamente es la cantidad de mujeres convocadas y que acompañan la propuesta de Guillermo Moreno. ¿Es el paso previo a que las mujeres se visibilicen más y tomen ellas por sí mismas esa cuota de poder que siempre le fue negada? El peronismo nunca le negó la cuota de poder a las mujeres, siempre se construimos con parejas, desde Perón a Evita hasta nuestros días. Miren, la verdad que en el peronismo la rama femenina siempre tuvo una participación destacada, pero es cierto que en nuestra lista tenemos que cumplir la ley y lo hacemos con mucho agrado, es uno y uno, pero especialmente son mujeres profesionales, como es el caso de Budeña y otras compañeras más. en nuestra lista de diputados nacionales la segunda compañera es una dirigente del movimiento obrero organizado de las 62 organizaciones peronistas, la cuarta compañera es una empresaria del mundo de la marroquinería ubicada en La Plata, la sexta compañera es una compañera de la política, Mirta Pérez y así seguimos. Es indudable que hay otras vertientes políticas que le achacan la problemática social que tenemos a principalmente de como dijo Randazzo que el problema principal son los dirigentes gremiales. ¿Qué opina al respecto? No, mire, el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del movimiento peronista, por lo tanto siempre los dirigentes sindicales hacen parte de la solución de los problemas. Es un error de Randazzo, yo no sé por qué hizo esa declaración tan desafortunada, pero bueno, también eligió de segunda compañera en vez de yo elegí una dirigente sindical como es el caso también de la tercera sección electoral que era una dirigente sindical en el segundo lugar, él eligió una exfuncionaria de pro del gobierno de Macri, bueno, no sé, me parece que Randazzo se ha orientado hacia decisiones muy especiales. De pronto en todos los medios aparece Guillermo Moreno en las encuestas, hoy distintas versiones dan cuenta que ya tiene un piso de ocho, yo siempre digo que en todas las encuestas siempre le bajan el precio, o sea que andarían un 10%, ¿usted cómo ve el tema de posicionamiento político de cara a estas elecciones? Mire, yo creo que nosotros tenemos que ir pavimentando el camino para el próximo gobierno peronista y eso es lo que vamos a hacer. Naturalmente lo que estamos deseando es una extraordinaria elección del peronismo porque eso es lo que garantiza la territorialidad para ejercer el mando del próximo gobierno doctrinario que vamos a tener los argentinos. Ante este fracaso presente del progresismo de este tercer gobierno radical se eleva y el fracaso reciente cambiemos entre el pro, esa conclusión entre el pro y los radicales se eleva al peronismo. Ese es nuestro rol. tenemos muy claro que si nos invisibilizan es porque tendrán algún temor de lo que puede llegar a acontecer en términos de voto. Bueno, vamos a seguir transitando. Yo lo que estoy yo lo que estoy así mi pensamiento es contradictorio porque un socialdemócrata es presidente del PJ los candidatos en Cava provienen de la fila radical hasta esta chica que encabeza en frente de todos en provincia también de origen Franja Morada para un peronista es contradictorio todos esos posicionamientos políticos de personas que no son peronistas hasta les cuesta decir que son peronistas entonces hoy uno ve toda la movida que está realizando Guillermo Moreno en provincia de Buenos Aires en capital entonces a uno lo sorprende y más ayer tuve que cubrir ahí el acto de San Miguel en el PJ de San Miguel precisamente donde asistió usted y desertó y entonces uno se encuentra maravillado la inserción que tiene toda esta movida de principios y valores en la sociedad peronista usted como como lo siente eso de sentirse así rodeado de tanta gente con tantas manifestaciones de peronismo puro es algo es algo emocionante para mí no sé cómo lo ve usted sí naturalmente que sí y con mucha responsabilidad acompañado por el pueblo peronista que nos abraza al resto de los candidatos teníamos una mesa donde estaban los candidatos y se vio que había candidatos importantes en la mesa y después cuando hablaron los compañeros que encabezan la lista de concejales hicieron unos discursos maravillosos yo creo que estamos estamos bien vamos a hacer una grata sorpresa y vamos a dar vuelta a la página de la historia reciente de la política argentina vamos camino a que se terminen estos frentes electorales que se han formado en frentes electorales para volver a la vieja disputa de peronismo frente al radicalismo y en eso nosotros decimos está muy claro al país se lo saca trabajando y si hablamos de trabajar hablamos del peronismo yo justamente eso le quería preguntar Guillermo porque acá la audiencia me pregunta acerca de cómo ve en el espacio el tema del trabajo porque como yo siempre digo hay un montón de planes sociales y yo como sindicalista opino que los planes sociales son para paliar una situación y no son definitivos es una o sea un arreglo transitorio porque después hay que crear trabajo genuino ¿cómo ve esa postura? eso es lo que pregunta la gente no hay ninguna duda el hombre se ganará el pan con la ayuda de su frente porque aparte es lo que corresponde a la dignidad del hombre de la mujer y su familia mire el perón decía gobernar bien es crear trabajo en el sector privado está obvio que no estaba hablando el perón del sector público eso era algo impensable mire hay que generar las condiciones de rentabilidad para las empresas que es la que permiten que tomen más empleados y ahí cumplen un rol central los sindicalistas para armonizar el capital y el trabajo por eso decimos que son la comunidad de peor mire este es el ABC del buen gobierno hay que construir rentabilidad empresaria para lo cual hay que tener naturalmente las dos columnas básicas que son las que hablamos al principio gastar menos de lo que es el recaudo de premios fiscales y venderle al mundo más de lo que se le compra en términos del sector externo y a partir de ahí generar las condiciones con la administración del comercio que premie el trabajo argentino Moreno estamos en un gobierno netamente de cartelería pero a mí me gusta más la esperanza que da el peronismo hoy en día en víspera de estas elecciones y yo quisiera qué mensaje le da a esa persona que está indecisa que no sabe para dónde ir que está confundido porque de un lado dice que estamos bien pero va a comprar y se da cuenta que estamos mal qué mensaje le damos a la persona que está indecisa porque los nuestros son nuestros los de ellos son de ellos y hay una franca de un 20% que todavía no sabe para dónde ir ¿qué le decimos? Mire, que simplemente que cuando gobernó el peronismo comían asado una vez por semana si así lo deseaban cuando gobernó el peronismo podían pagar la cuota del auto nuevo llenar el tanque de nafta sin necesidad de sacar un crédito que los chicos iban a la escuela y que si uno quería cambiar de trabajo encontraba otro otro trabajo mire me parece que las diferencias saltan a la vista tenemos que volver a hacer lo que hicimos tenemos que volver a hacer lo que hicimos que es la manera de que la economía se desarrolle y la patria se consolide bueno la verdad es muy bueno escuchar un mensaje siempre digo un mensaje peronista del verdadero peronismo porque siempre estamos escuchando otros lugares incluyendo también los dirigentes del frente de todos ni siquiera tienen la mística peronista eso ya sabemos charlado acá lo decimos en la radio que ni siquiera ponen la marcha peronista o sea se dice en ser peronistas un gobierno como dice usted que es socialdemócrata así que bueno otra cosa que queremos preguntarle usted hablaba del tema de los costos por el tema de los precios usted cree que eso se debe a una inflación de costos digamos la inflación es multicausal es multicausal y obviamente lo primero que uno tiene que poner es orden en la economía después que uno pone orden en la economía puede incluir el resto de las cauchas y ahí hay inflación de demanda inflación de costos estructural como ustedes le están llamando en fin eso es lo que tiene que ver con la administración de la economía y el día mismo pero no hay ninguna duda que hoy básicamente es un desorden generalizado de la economía bueno acá llegó Jorge Romero acá a nuestro estudio y también quería hacerle algunas preguntas buen día Guillermo qué tal cómo está bien acá yo quería hacerle una pregunta porque vio que hay algunos candidatos están hablando de ese que quieren hacer una reforma laboral qué opinión tiene usted al respecto de eso porque aunque no dijeron nada no sabemos qué es lo que quieren reformar reformar sacarle hora escuché yo hasta que la economía no vuelva a ser rentable y las empresas tengan la posibilidad de ganar dinero y tomar nuevos trabajadores pensar una reforma laboral con un ejército enorme de desocupados es hasta ridículo ahora la posición nuestra es muy clara si hay algo que reformar estamos dispuestos a abrir el debate pero nosotros vamos a acompañar la posición de los cuerpos orgánicos del movimiento obrero organizado lo dije y lo voy a repetir los dirigentes sindicales argentinos son sabios y ellos saben en su función de trabajo si hay cosas que hay que modificar ellos salen del debate y le dirán a los diputados peronistas miren esto se toca por acá esto se toca por allá al debate nadie se niega en términos de decisión nosotros vamos a defender siempre los intereses de los trabajadores y por lo tanto vamos a acompañar las posiciones de los cuerpos orgánicos que toma el movimiento obrero eso lo digo con claridad de cara al sol al que me quiere escuchar ahora yo le digo hoy voy a tener una cena con empresarios no sale ese tema yo todos los días hablo con empresarios tengo opiniones me vienen a visitar no es un tema que tiene la agenda yo la verdad que no es un tema a mí me sorprendió cuando lo empecé a ver en los medios porque no pasa en las conversaciones que yo tengo con ellos es por eso cómo volvemos a ganar plata tengo el negocio que no es rentable en ningún momento se quejan de las dirigentes sindicales de las leyes otra cosa otra cosa son estos abogados salido mucho bueno eso ya lo conocemos pero este es un tema del fuero laboral que se resuelve en el marco del fuero y de los colegios de abogados que correspondan a una práctica ética del ejercicio de la función pero no tiene nada que ver con el marco regulatorio con este marco regulatorio la Argentina creció hasta esa china otro tema es terminar con la industria del juicio con la industria del juicio también quieren terminar no solo la patronal sino los dirigentes sindicales porque no les sirve para nada a ningún dirigente sindical le sirve que un empleado esté seis meses y después se quede con una indemnización que lo único que hace es deteriorar el capital de la compañía esto mire en el peronismo tanto la patronal como los dirigentes sindicales defienden la fuente de trabajo esto es ningún dirigente sindical tiene que destruir la fuente de trabajo esto es una tontería bien Guillermo usted sabe que yo soy un dirigente sindical también pertenezco al gremio de químicos y petroquímicos nosotros tuvimos con el avendimiento de los años 90 una renovación tecnológica que también nos animó nos obligó también a nosotros a reformar el convenio colectivo de trabajo porque la tecnología nos superó antes lo hacíamos a pico, palo y topadora y después ya empezaron a venir todas las maquinarias automáticas y la computación para la formulación de los productos yo creo no sé si usted está de acuerdo que piensa al respecto pero que habría que a los trabajadores que no tienen trabajo empezar a darle capacitación para que puedan incorporarse a la industria que no es la misma industria que hace 20 años acá la industria ha modificado mucho la parte tecnológica no no hay ninguna duda que eso hay que hacerlo y el sistema educativo tiene que seguir en esa dirección la experiencia reciente de Toyota nos indica que algo está fallando algo está fallando ahora también es cierto que se aprende rápidamente en el hacer tampoco es un misterio se aprende en el hacer bueno en los artes y oficios se hacía trabajando también es un oficio el manejo de la máquina mire en cuanto nosotros necesitamos incorporar mano de obra también la propia planta está en condiciones de hacer su capacitación como fue toda la vida como fue toda la vida y cuando usted hace 90 50 años atrás empezaban los tornos de control numérico porque los tornos de control numérico son de los de la década del 70 80 los primeros bueno también hubo que capacitar a los torneros hubo que capacitar a los matriceros las inyectoras no son los mismos las formulaciones obviamente bueno en el caso de la química es el mismo caso que la cerámica está bien antes la mezcla se hacía como se hacía y entonces los colores salían como salían hoy se está todo computarizado y ya ese problema que tenías antes entre las partidas cada vez es menor bueno esto no significa cuando yo empecé la selección de la cerámica se hacía ojo no había ninguna máquina que pudiera reemplazar el ojo y entonces en la línea final antes del empaque estaban los expertos que distinguían los tornos que tenías que tener un ojo muy especial muy entrenado bueno hoy te lo hace una máquina es obvio que no hay ningún dirigente sindical que atente contra el avance tecnológico lo que también es cierto es ilógico una sociedad que en el avance tecnológico te genere ejército desocupado como dijo el general Perón siempre es armoniosamente y así tenemos que ir construyendo ahora en la Argentina se falta tanta producción que si ponemos del país a producir no tenga duda que van a faltar trabajadores no solo es simplemente que ordenemos las cosas bueno bueno podemos decir entonces que dentro de principios y valores la única doctrina que la rige es el peronismo y en las otras todavía no sabemos porque todas estas agrupaciones de frente de todos juntos por el cambio que son un bloque no sabemos cuál es la doctrina que ellos les rige pero si sabemos que en principio hay valores está el justicialismo no es así no hay ninguna duda nosotros somos y ya bueno obviamente estamos formando a nuestros jóvenes para el trasfasamiento generacional se sorprende como se habrá sorprendido el colega que está ahí con ustedes en la mesa cuando fue a llegar a nuestros actos la cantidad de jóvenes que hay pues si no vamos a los actos seguramente no muchachos el 80% de los que van son jóvenes cuidado con eso porque el peronismo tiene 70 años de historia pero es la esperanza ¿por qué es la doctrina que ilumina? mire está claro que estos frentes electorales cuando sacan los candidatos a la cancha los colocan como si fuera un nuevo producto de una empresa ahora salió este chico Santilli y la difusión de su mensaje es un mechón de pelo colorado pero es un verismo eso es absurdo todo es absurdo todo bueno nosotros tenemos que volver a las tradiciones a los químicos no viene bien eso claro pero las empresas de tintura son químicas el pelo colorado le viene bien si vendieran un producto pero la verdad que no creo que hoy tengan muchas posibilidades las amas de casa y las señoras de cuidarse el cabello como lo hacían en nuestro gobierno porque la verdad que uno habla con los peluqueros y hay unos líos bárbaros en ese gremio pero bueno lo que yo quería transmitir al margen de que le venga bien a la tintura de pelo es que estamos en el mundo de la política y es el mundo de las propuestas es el mundo de soñar un país distinto no es el mundo de soñar si me voy a teñir el pelo soy colorado naranja verde o castaño claro esto es un absurdo que se ha instalado en la política y que nosotros estamos cambiando y lo estamos cambiando desde raíz como hay que hacerlo porque los procesos de transformación son de abajo para arriba y esta es la diferencia de nuestras propuestas que se construyen de abajo para arriba bien Guillermo yo de mi parte no tengo más preguntas porque nosotros estamos tan cercanos contigo y charlamos bastante que es una obvidad la pregunta que yo hiciera ahora claro yo las preguntas que hice son las que voy recibiendo desde lo que es la audiencia por eso así hincapié en algunos puntos así que la verdad un placer tenerlo acá en nuestro programa y nos gustaría invitarlo también en otro programa de radio que tenemos para que también la gente lo conozca en otro espacio que no es la misma audiencia que esta radio con mucho cariño aparte ustedes son gente de mi amistad nos hemos aprendido a conocer y aparte un matrimonio de la causa yo los felicito los acompaño los valoro los rescato y me parece que entre todos vamos a construir un país distinto y los incentivo tanto en su rol de dirigentes sindicales como dirigentes políticos que construyan sigan militando sigan trabajando lo hagan con pasión y patriotismo como lo están haciendo y difundiendo el mensaje finalmente cuando uno habla con la verdad y habla de estar al sol el pueblo se da cuenta cuando uno lo hace con amor el pueblo hasta el pueblo hasta disculpa que uno comete un error el problema es cuando el pueblo se siente engañado y en principios y valores solo hablamos con la verdad porque hablamos de nuestra doctrina que es la que ilumina las causas nobles de los pueblos bueno muchas gracias Guillermo y estamos en contacto y le tomo el compromiso para que le podamos hacer una entrevista en la otra radio con mucho gusto gracias a todos muy cálida la entrevista muchas gracias Guillermo un abrazo grande nos estamos viendo gracias Guillermo muy amable por su atención gracias amigo hasta luego Moreno diputado lista 314a